Vamos a cantar una canción que la compuso José Luis Perales para Janet, él también hace una versión de esta canción, Por qué te vas, es el título del tema, y que Máximo Spode ha hecho hoy una muy buena pista, yo he tenido que bajarla un tono y medio para poder adaptar mi tono de voz, y esta es mi versión de esta canción con la pista de Máximo Spode, Por qué te vas. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón, se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas, como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, todas las promesas de mi amor se dan contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a esta canción, yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por fin, se dormirán, esperarán, todas las cosas que quedaron por fin, esperarán, todas las promesas de mi amor se dan contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a esta canción, yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se dan contigo, me olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, junto a esta canción, yo lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas.